Música Hace algún día no que no sé si tienes o si vas Cansado corazón Y dices si, dices no y ya no puedo más ¿Qué hacer con tanto amor? Me has dicho dame tiempo y sigo aquí Me has dicho que es muy tarde Este cielo es un infierno y siempre tú Tan cerca, tan cerca y tan distante No, no Si me quisieras Si me quisieras Yo sería más Sería un corazón, sería despertar Si me quisieras Y si me quisieras Yo sería más Sería Tu unidad No, no No, no Más que espero, desespero y vuelves a empezar Cansado corazón Y si me quisieras Y si me quisieras Yo sería más Sería un corazón, sería despertar Si me quisieras Y si me quisieras Yo sería más Sería un corazón, sería un corazón Sería despertar Y si me quisieras Y si me quisieras Yo sería más Yo sería más Sería un corazón, sería despertar Si me quisieras Si me quisieras, yo sería más, sería tu mitad Si me quisieras, si me quisieras, yo sería más Sería un corazón, sería despertar Si me quisieras, si me quisieras, yo sería más Sería tu mitad, no, no Si me quisieras, si me quisieras, yo sería más Sería un corazón, sería despertar Si me quisieras, si me quisieras, yo sería más Sería tu mitad